Ay, con mi manera de amar, con mis penas y mi alegría Quiero vivir como soy, y si no, si me adelanto Nunca encontrarás un amor, más amigos, más amados Ya que amor te doy, y en paz, como soy Porque yo soy así, ¿eh? Quiero vivir como soy Oye, yo soy así, esta es mi forma de ser, yo soy así Quiero vivir como soy Pero tengo mis noches oscuras, tengo mi amargura Quiero vivir como soy Nunca encontrarás un amor, más amigos, más amados Quiero vivir como soy Si tú no me quieres, yo sigo caminando ¿Cómo caminar usted? Quiero nadar todo solo Quiero caminar, que no hay camino Se hace el camino al andar Y eso es así, el gallo de verdad Y eso es así, el gallo de verdad Y eso es así, el gallo de verdad Quiero vivir como soy Quiero seguir como soy Quiero save, quédate, quédate, pero quiere Quiere el paramozoso Quiere el paramozoso Hoy que yo soy bueno, yo soy malo, pero yo soy el que soy yo, que le daré como vos, hoy que yo soy así, esta es mi forma de ser, que le voy a hacer, 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 que le daré como vos, hoy que tengo mis noches oscuras, tengo mi amargura. Música 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 Música